Se estaba encargando de sus propios asuntos, como todos los días. Ya estaban a punto de ser las tres de la tarde, y ahí se hallaba regando sus plantas, limpiando los platos, haciendo la cama, atendiendo la ropa, en fin, los quehaceres diarios. Pero entonces le tocan a la puerta. Aquel era un vecindario muy seguro, así que se hallaba completamente confiado. Y cuando abre la puerta, nota que ahí, frente al pórtico, se halla una persona muy alta, de más de dos metros de estatura. Tiene que mirar hacia arriba por largo rato, hasta que finalmente lo puede ver a los ojos. Este individuo tenía un abrigo muy, muy largo, y unas manos, que cada una parecía una mandaglia. El sujeto, sin embargo, era muy pulcro, tenía una cara alargada, casi huesuda, y unos ojos saltones. Pero, como se implicó antes, no parecía ser alguien particularmente maleducado. Más bien, su rostro, a pesar de que parecía tallado sobre la piel, marcaba una semisonrisa educada. Sin mediar ninguna palabra, el alto hombre extiende el brazo y le entrega una carta, una carta con sobre blanco. El sujeto, finalmente, vuelve a decir como si se despertara de un mal sueño. Le echa un vistazo al sobre, lo toma con las dos manos, y ve que el retente, que la persona que le está enviando la carta, es de la prisión, ni más ni menos. No hace falta ni siquiera hacer un rápido review con la memoria. No conoce a nadie, no tiene ningún familiar, ningún amigo que esté en prisión. Simplemente, dice como título, por favor, léeme. Y en el reverso de la carta, sostenido con un clip, dice, Le suplico que la persona que vino a traerle este sobre, esté presente mientras usted lee lo que tengo que decir. Esto le sorprende, pero alimenta su curiosidad. Está movido como por una especie de fuerza que no puede explicar. ¿Qué tiene esta carta? ¿Qué es? Invita a pasar al señor, el sujeto se abre paso, sus pisadas son profundas y muy pesadas, van a la cocina. Se te ofrece una taza de café, pero el hombre alto menea la cabeza suavemente declinando. Él toma una silla, el hombre alto toma otra silla frente a él, con un cuchillo despega y extrae el contenido del sobre, que son diez páginas escritas a mano. Yo sé que esto le debe parecer muy extraño a usted, empieza a la misiva, pero yo soy una persona que está en el pasillo de la muerte. Sin embargo, a pesar de que se me ha condenado a la pena capital, ¿verdad?, a recibir una inyección letal, puede pasar tantos, pero es que tantos, tantos años en el corredor de la muerte que puedo llegar a morir de viejo y todavía no me van a ejecutar. Lo peor es la espera, termina ese párrafo, punto y aparte. Quizás usted no crea la historia que le voy a contar, pero le suplico que tenga la mente abierta y que sepa en todo momento que todo es cierto. Yo estoy aquí, preso porque asesiné a mi familia, a mi mujer y a mis dos hijos. A mi mujer la maté a puñetazos hasta que los sesos le salieron por la cuenca de los ojos y por los oídos. Me despellejé los nudillos dándole y dándole y dándole y agarrándola además de las orejas para clavarle la cabeza una y otra vez contra la baldosa de la cocina. Hasta que la mitad de su cabeza no existía. Al mayor de mis hijos le hundí los dos pulgares por la cuenca de los ojos atravesando toda la masa sanguinolenta de los globos oculares hasta que tenía los nudillos de mis dedos gordos bien clavados. A mi hijo menor la maté con el rodillo de la cocina. La cabeza le quedó más o menos igual a la de la mamá. En ese momento la persona que está leyendo la carta casi se muere del asco. Levanta los hombros, baja los hombros de pura impresión. Arruga la cara. Levanta la cabeza para mirar al hombre grandote que tiene frente a sí. Con el seño bien fruncido pero el hombre grandote simplemente lo está mirando con una semisonrisa. Quizás sea un chiste de mal gusto, escribe pero yo amaba a mi familia más que nada en el mundo. Usted me tiene que creer eso también. Pasa que desde que yo era niño he sido acosado. Al principio yo mismo y le pido que por favor comprenda muy bien lo duro que era pensar esto para un niño. La madurez que me hizo falta para siquiera comenzar a diagnosticarme a mí mismo. que yo pensé que era un esquizofrénico que yo mismo estaba demente pero entonces me di cuenta de que no de que yo estaba maldito de que un demonio me acosaba un demonio que poco a poco con el pasar de los años como si me estuviera cocinando lentamente preparándome para ello se hacía cada vez más y más material se me aparecía con mayor claridad cada vez hasta que finalmente podía verlo y este demonio me acosaba todos los días y me metía cosas horribles y me metía cosas horribles horrendas inenarrables en la cabeza me decía que yo no valía para nada que mi futuro era una basura que todos los logros que había cosechado hasta ese punto de mi vida en la adolescencia eran poco menos que estiércol que jamás tendría novia que todas las mujeres iban a burlar de mí que mis padres se morían de la vergüenza cada vez que me veían que mi madre lamentaba no haberme dado una adopción que a mi padre yo literalmente le lavaré pulsa que no iba a conseguir un buen trabajo que mi vida iba a estar plagada de enfermedad y de pobreza la persona que está leyendo todo esto suspira profundamente y se le da por pensar que quien escribió la carta es una persona que está mal de la cabeza definitivamente su asco pasó a ser horror pero la carta proseguía cada vez con letra más temblorosa cada vez con caligrafía más errática cuando llegué a la adultez empezaba la quinta página sucedían cosas extrañas el demonio ya era completamente visible para mí cada vez que yo me veía al espejo había moscas no importa la época del año yo siempre amanecía con frío me orinaba encima el demonio causaba eso no importaba cuántas veces me bañara ni cuántas veces me raspara con el jabón ni cuánto me quemara en la ducha siempre me hacía oler mal vomitaba por lo menos una vez al día tenía constante migraña la nariz tapada dolor de garganta y el demonio siempre a cada hora metiendo ideas horribles en la cabeza su tortura se había vuelto psicológica siempre lo hacía soñar con cosas horrendas y él escribía esos sueños la gente riéndose de mí las personas hablando a mis espaldas las mujeres viéndome con especial asco incluso cuando llegué a conocer a la mujer que luego se volvió mi esposa pude conquistarla gracias al demonio pero no porque me ayudara sino porque estaba planeando algo horrible para mí y ahí termina la carta la persona que está leyendo mira el hombre altísimo el hombre altísimo como si supiera que ya se terminó la carta porque era la última página simple y llanamente desliza la silla se levanta y se va él se queda ahí en la silla como por 10 minutos casi en estado de shock pero ¿qué ha pasado aquí? ¿qué es esto? justo cuando comenzaba a creer que todo había sido un delirio al día siguiente a las 3 de la tarde exactamente como un clavel abrió la puerta y ahí estaba el hombre altísimo enorme mirándolo con una sonrisa esta vez un poco más amplia fijamente sin decir nada y otro sobre en la mano levanta el brazo le extiende la carta el tipo la toma y esta dice segunda parte de mi vida por favor léala abre la puerta para dejar pasar al hombre enorme cierra detrás de él nuevamente el ritual van a la cocina se te ofrece una taza de té el hombre maneja la cabeza de manera impasible se sienta y comienza a leer resulta ser que el demonio le daba instrucciones precisas y que ya llegara cierta etapa de su vida era imposible desobedecerlo había logrado que conquistara a una mujer pero solo para poder hacer a otra persona infeliz bajo el comando del demonio le hacía hacer cosas horribles eructar cuando estaban en una reunión con la familia de ella el demonio le decía tocale el trasero tócaselo tócaselo delante de sus padres y él sabía el pobre hombre sabía que el papá lo veía no solamente con odio sino con un asco increíble y además ¿cómo era posible que su hija se hubiera podido enamorar de semejante basura pero ese era el detalle el demonio también le daba instrucciones para ser increíblemente dulce para ser seductor para ser comprensivo y así de refilón arruinaba la vida de otra persona terminaron casándose y teniendo dos hijos pero eventualmente a pesar de su heroica y sin embargo solamente humana resistencia el demonio consiguió hacer que los matara durante el juicio como para que no ocupieran dudas el demonio le decía ahora te levantas sobre la mesa te sacas del pen y te comienzas a masturbar en público y luego vas a gritar obscenidades el juicio fue un escándalo el tipo hizo todo lo que le pedía el demonio y obviamente le había sentenciado había sellado su vida le habían dado la pena de muerte en la prisión también contribuyó a ser subido un maldito infierno el demonio hacía que buscara pelea contra los tipos menos adecuados había recibido palizas lo habían violado lo habían apuñalado tuvieron que recluirlo en un ala aparte y ella estaba en el pasillo de la muerte el sujeto mientras leía la carta notaba que las hojas estaban manchadas de algo húmedo algo que se había resecado que había arrugado el papel se había dado cuenta más temprano que tarde que eran las lágrimas del sujeto y entonces la última página revelaba lo siguiente su nombre es Green Deed y ahí terminó lo mismo lo mismo del día el sujeto alto se levantó hizo una reverencia y se marchó otra vez se quedó paznado ahí sentado al tercer día a las tres de la tarde exactamente el sujeto se hallaba casi comiéndose las uñas esperando que el sujeto llegara y llegó a la misma hora de siempre con un nuevo sobre ni siquiera había terminado de tocar la puerta cuando el otro abrió y lo hizo pasar esta vez el sujeto ya acostumbrado a la presencia le sonrió con más amplitud y el otro le devolvió la sonrisa pasaron a la cocina esta vez ni siquiera abrió ceremoniosamente el sobre con un cuchillo y no esta vez arrancó pedazos hasta finalmente extraer una única hoja con una letra terriblemente temblorosa tanto que incluso le costó leer la carta y decía así párrafo 1 el demonio tiene total posesión sobre mí ya no tengo voluntad ya no me queda nada si puedo me voy a suicidar pero es que incluso Grindit se aseguró de que yo no pudiera hacerlo porque me hizo hacer tantas cosas me hizo llevar a cabo tareas tan tan terribles que los guardias que la seguridad de la prisión no me quitan los ojos de encima así que ni siquiera me voy a poder tirar por una ventana cuando pueda así que ni siquiera voy a poder usar el cuchillo de la comida para desgarrarme la garganta porque ahora me dan un cuchillo de plástico me hizo clavárselo a un guardia el mes pasado va a dejar que me pudra aquí va a dejar que perezca de la peor manera posible la única satisfacción que me queda dice ya el segundo párrafo a punto de terminar la carta lo único que me queda es que todavía poseo un poco de voluntad así que a pesar de la atrocidad que estoy llevando a cabo puedo decirte esto Grimdy me va a liberar pero sabe a poco ya estoy condenado el resto de mis días no va a ser mucho mejor realmente con la poca voluntad que me queda a pesar de lo terrible que estoy por hacer te puedo decir cómo liberarte de él la única manera en que tú te puedes librar de Grimdy es haciendo que alguien lo invite a su casa tres veces el sujeto entonces suelta la carta con las manos temblándole levanta la mirada y se da cuenta de que ahora ese señor enorme altísimo tiene los ojos completamente negros una sonrisa asquerosa obscena y gigantesca que le llega casi literalmente de oreja de oreja a oreja a oreja Gracias por ver el video.